ya llegamos señoras y señores espero que esté teniendo un bonito arranque de semana porque apenas estamos en día martes entonces verdad se vale se vale por cierto no cualquier martes para aquellos que son como es que se llama prejuiciosos podríamos decir así hoy es un día que muchos le tienen respeto es el martes 13 yo no soy mucho de eso de hecho el número 13 como que me gusta un poco y lo veo al contrario que puede traer cosas positivas pero es algo personal para cada quien este sacará sus propias conclusiones y tendrá sus propias preferencias estaremos hablando de noticias del seguro social desde el congreso eso es lo que estaremos viendo hoy anda por ahí una gran duda de muchas preguntas de muchas personas con respecto al seguro social y tienen muchos temores y yo voy a estar aclarando eso entre otras cosas en el vídeo del día de hoy así que va a estar interesante si usted es beneficiario del seguro social este vídeo le va a poder aclarar algunas dudas que pueda tener así que bueno estaremos hablando de eso pero antes vámonos en las secciones sabías que hablemos de sobre algunas curiosidades del martes 13 ya que está propicio verdad entonces hay unos datos curiosos hay tres datos que les voy a compartir una de las historias cuenta que en la última cena realizada por jesucristo el invitado número 13 era judas quien posteriormente ya sabemos todo lo traicionaría y hasta muchos dicen el beso de judas el abrazo de judas esa es una hipótesis porque no le gusta el martes 13 otra es el número 2 es que el martes 13 da mala suerte se remonta a los vikingos quienes aseguraban que el invitado número 13 a la cena en el valhalla era loki dios del mal y espíritu de la muerte imagínense otra creencia y una tercera es que es curioso que el día de la mala suerte en los países latinos sea el día martes y para los países anglosajones sea el día viernes por eso existe viernes 13 y el martes 13 pero para mí como digo repito es al contrario es buena buena suerte y creo que todo también está aquí miren aquí así que para aquellos prejuiciosos cada quien viva su propia película en la mía es un buen día así que ahí los dejamos con ese dato bueno ahora hablemos sobre lo que les traigo para compartir el seguro social fíjense que como ustedes saben esta noticia va relacionada junto con entre seguro social con el cierre del gobierno el posible cierre del gobierno antes de que finalice el año entonces de acuerdo con un reportaje que hizo el medio de comunicación de gil los legisladores están a sólo una semana de la fecha límite para que puedan evitar el cierre del gobierno lo cual podría afectar a miles de trabajadores federales de todo el país pero otra de las posibles consecuencias si se llegase a el cierre del gobierno tiene que ver con el seguro social hay allá y van a ser muchos de ustedes y ahora con que nos van a salir ya les voy a decir esta pregunta por cierto me la han estado haciendo ustedes en las diferentes redes sociales así que vamos a aprovechar para contestarla por acá y es que normalmente cuando se cierra el gobierno afecta a un sector del seguro social y es que cuando eso sucede normalmente se detiene la emisión de tarjetas de la administración del seguro social o sea dejan de enviarle tarjetas particularmente para aquellos que han hecho nuevas solicitudes entonces dice esto ha hecho que muchas muchas personas se pregunten si sus cheques del seguro social corren riesgo de no llegar a tiempo debido al cierre de gobierno yo les digo una cosa por fortuna todos los beneficiarios de cheques del seguro social van a continuar recibiendo los incluso si se llega a cerrar el gobierno eso incluye también los cheques por el seguro suplementario así que pueden estar tranquilitos eso sí como dijimos antes la emisión de tarjetas del seguro social esas son las que se suspenden en el caso de que llegue a haber un cierre quiénes son los que se ven afectados aquellos que están en trámite de que les manden la tarjeta porque están acaban de llenar su solicitud y están esperando a recibir su beneficio por primera vez y aquí les voy a compartir un dato dice aquí este de acuerdo con información del congresista dan kilde al menos 60 mil estadounidenses solicitan tarjetas del seguro social al día debido a que la pueden necesitar para empezar un trabajo solicitar un préstamo abrir una cuenta de banco o llevar a cabo otras financieras financieras por lo que esto los afectaría o sea no son solamente aquellos que están esperando una tarjeta por ser primerizos sino también porque necesitan una tarjeta para demostrar como dije que necesitan empezar un nuevo trabajo necesitan hacer un préstamo abrir una cuenta de banco o cualquier otro tipo de operaciones financieras esas personas también se ven afectadas cuando esto sucede pero si usted es un beneficiario en cuanto a sus depósitos no debería de tener ningún problema y eso es algo que queríamos dejar bien claro para todos ustedes porque como repito muchas personas han estado yo no sé si es que habrán visto o en qué lugar habrán visto algún vídeo o alguna noticia y que les ha levantado este temor este interrogante pero para tranquilidad de ustedes sus depósitos no se verán afectados ahora bien con él si se llega a dar un cierre del gobierno hay un otro grupo de personas que no son los del seguro social que si se ven afectados quienes serían aquellos que han hecho préstamos estatales para pequeños empleos los préstamos hipotecarios federales las actividades relativas a la seguridad alimentaria e incluso los parques nacionales así que este también dicen es probable que ocurran despidos masivos de las instituciones federales si esto llegara a suceder en el 2013 en el año 2013 800 mil empleados federales fueron clasificados como no esenciales y sus trabajos terminaron en ese entonces cuando se cerró el gobierno y para aquellos que no se acuerden en el 2013 estuvo cerrado por 16 días 16 días estuvo cerrado el gobierno y 800 mil empleados perdieron sus puestos de trabajo en aquel entonces así que es información muy pero muy importante pero ya que estamos hablando del seguro social voy a hablar a tocar otro otro tema también así brevemente y es que en este mes de diciembre habrán personas que recibirán doble check esta también es una pregunta que algunos de ustedes han estado haciendo los beneficiarios del ssi pueden esperar ver dos pagos en el mes de diciembre por un total aproximado de mil setecientos cincuenta y cinco dólares los que deberán llegar a sus cuentas antes del día 31 de diciembre o sea antes de que termine el año las fechas en que los beneficiarios del ssi van a recibir estos cheques son el primero saldrá a sus cuentas el día primero de diciembre o sea que a estas alturas ya lo deberían haber recibido y será por una cantidad en promedio de 841 dólares mientras que el segundo pago deberá llegar a las cuentas el día 30 de diciembre ya que el 31 de diciembre cae en sábado por lo que la fecha se recorre al día hábil anterior que resulta a la fecha de pago este beneficio será por un aproximado de 940 dólares y muchos dirán pero y por qué sucede esto hardware bueno yo esto lo expliqué en otro vídeo también donde te dije que como el 31 de diciembre es un día feriado debería realizarse el primero de enero pero debido a que es un feriado oficial el primero de enero quiero decir se recorre para el 31 de diciembre pero como durante el 2022 cae en un día sábado el día 31 eso quiere decir que se adelanta otro día más o sea que el día 30 de diciembre estaría recibiendo el pago de enero verdad repito porque porque el primero es día oficial entonces debería dar el día 31 pero 31 cae sábado por lo tanto se adelanta otro día y queda hasta el día 30 de diciembre entonces por eso es que reciben doble pago en el mes de diciembre el que ya recibieron el día primero y el que recibirán el día 30 30 pero ese es el correspondiente al mes de enero así que no va a estar pensando que se equivocaron porque no es que le van a dar otro también en enero así que ojo con esa información así es así que recuerden que este tipo de información nosotros se la compartimos aquí en el canal por eso les digo si usted le interesa todo lo que es seguro social o temas migratorios temas en bienes raíces o noticias en general este es el canal para que usted pueda mantenerse bien pero bien informado así que familia de esta manera llegamos al final ojalá y si les gustó me regalen un me gusta por ahí compartan el vídeo de momento es todo y nos vemos en la próxima